Bueno, se vio por la necesidad de que no estaba Ever Alvarado, entonces había que acomodar a alguien porque no hay ninguno más que tenga ese perfil. Se hizo y pues hubo un buen desempeño, entonces son opciones que ahora tenemos también para poder hacerlas. Puede ser que se repita porque ellos hicieron un buen partido, todo eso va a depender de cómo se desarrolla el resto de la semana. ¿Se enfrentan a un equipo quizás el que es más estable en sus planteamientos, en su esquema, en los últimos dos años? Sí, no cambia, ¿verdad? Y eso pues habla de que se ha hecho un buen trabajo, Victoria se ha mantenido en las primeras posiciones desde el torneo anterior. Y no es un rival fácil, ¿verdad? Me gusta porque es un equipo que apuesta por el buen fútbol, el profesor Vargas siempre manda a sus equipos al ataque. Y pues vamos a tratar de contrarrestar eso y aprovechar las debilidades que ellos tengan. ¿Está listo Carlos aún para jugar parte de este partido? No, ahorita hablábamos de eso, no estoy autorizado para dar la información, pero ya dentro de poco se va a publicar en la página de Real España, pero él para este partido no va a estar. Bueno, entonces si no se puede dar información de él, ¿qué le podemos decir nosotros a la afición que no tiene el acceso a la página? Bueno, ustedes mismos dentro de poco se van a dar cuenta y ahí lo ponen en sus programas. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video